Sí, bueno, en este momento te diría que hay, sobre todo, esto es el volcán de Europa más activo, es uno de los más activos del mundo, es el más antiguo y uno de los más activos del mundo y desde el 24 de diciembre la situación, bueno, mucho miedo porque desde el 24 de diciembre ha habido en esta zona, debido a que ha entrado nuevamente en actividad, más de mil temblores, algunos muchísimos, la mayoría imperceptibles, pero uno que hubo en la madrugada de hoy a las 3.19 de la madrugada de casi 5 grados en la escala de Richter, fue de 4.8, muchísimo miedo, por suerte no ha habido muertos, hay 28 heridos que son heridos leves, algunas habitaciones no demasiadas, todo esto en los pueblos, hay varios pueblos a los pies del Etna, esto es en Sicilia, la isla de Sicilia en el sur, en estos pueblos sí ha habido derrumbes de algunas casas, derrumbes también de algunas iglesias de la zona, causó bastante, imagínate, como sobre todo en el sur de Italia, todo el tema de la superstición, pero bueno, entre las cosas que se han derrumbado, el campanario de una iglesia de María Santísima del Carmelo de Peniti, y también una estatua de San Emilio, que es el protector justamente de las víctimas de terremotos, esta noche, bueno, mucho miedo te digo, 600 personas fueron evacuadas, muchas personas que en realidad no tuvieron daños en sus casas, pero que tienen miedo, porque digamos que sigue habiendo actividad, y como te digo, los temblores, ha habido, están los expertos, digamos, de geólogos y geofísicos, diciendo que en realidad es normal, porque está en actividad, pero bueno, han habido casi mil, muchas pequeñas, te decía, y solo perceptibles por todos los instrumentos, ¿no?, para este tipo de fenómenos, pero bueno, el de las 3 y 18 de esta madrugada, de 4.8 de la escala Richter, digamos que ha provocado bastante pánico, miedo, muchos bomberos, bueno, en la zona ayudando, mañana van a ir hoy, hoy a todo esto, en Italia es feriado, porque Santos Téfonos, San Esteban, el primer marzo, y decir que, digamos, sigue como que el feriado navideño, mañana ya dijeron, el primer ministro, Lucepe Conte, los dos viceprimeros ministros, Mateo Salvini y Luigi Di Maio, van a ir a la zona, bueno, hasta el momento, bueno, mensajes de solidaridad, bomberos trabajando, pero sí. ¿Cuál es el grado, a ver, es una, Italia es un país con gran cantidad de monumentos históricos de enorme valor, ¿cuál es el grado de protección que pueden tener estas edificaciones ante un sismo, aunque sea de escala menor dentro de la escala Richter? Bueno, es una buena pregunta, recordarán ustedes, bueno, todo Italia, que es una península, es toda zona, sería toda zona sísmica, recordarán hace dos años y medio, en agosto, el terrible terremoto que hubo en el centro de Italia, en Amatrice, esto es el columna vertebral de Italia, se pasan los apeninos, y para responder esta pregunta, solo decirte que recuerdo que en esa ocasión, que hubo 303 muertos, es decir, fue tremendo, era plena vacaciones de verano, muchísima gente en Amatrice, que es este pueblito, justamente en los apeninos, mucha gente quedó ahí porque es más fresco que Roma, recuerdo que quedaban en pie, más en pie, muchas de las edificaciones muy viejas y realizadas mucho mejor que muchas modernas. Ah, qué curioso. Eso pasó en, exacto, en el Áquila. Por supuesto, el tema, también en esa ocasión, muchos recordaban que si hubiera habido construcciones antisísmicas, no hubiera pasado nada. Ahora también, por ejemplo, todo este tema es muy polémico porque con la crisis económica que hay en Italia desde hace ya varias, al menos dos décadas, tampoco hay fondos para dedicarle a este tema y para justamente prevenir. Te diría que son todos temas muy polémicos, este es el tema de la prevención, sobre todo sabiendo que se trata, como bien decías, de una zona altamente sísmica, toda la península de Italia. En el tema, ahora hablando del Etna, del volcán Etna, en actividad, uno de los pocos de Europa en actividad, también, por supuesto, ya están habiendo polémicas ahora las poblaciones que dicen por qué no nos dijeron antes que evacuáramos. Pero bueno, ya sabemos, y esto lo sabemos, que predecir terremotos es imposible, pero claro, en el caso del Etna, siendo terremotos provocados por la actividad del volcán, es distinto, así que también hay polémicas, pero bueno... Elisabetta, en relación al Etna, ¿cuál es el mayor temor? ¿Que haya más sismos y caes más graves? ¿O que la erupción con la lava puede alcanzar a las poblaciones aledañas al volcán? Bueno, te diría que, por lo que estuve recién escuchando a los expertos, dicen que, digamos, que esperan que la actividad, digamos, que disminuya en las próximas horas, es decir, y bueno, es decir, lo que dicen los expertos es que esta actividad debería estar disminuyendo. Después, bueno, claro, recuerdan, pero claro, tranquilidad, por supuesto, no hay, pero como bien decís, el tema de que esté, de alguna forma, largando esta energía hace que haya menos temor y que haya habido este terremoto muy fuerte esta madrugada, esta mañana, hace que haya menos temor, pero bueno, para la gente hay miedo, seguramente, y bueno, como siempre, la emergencia en Italia, en ese sentido, es muy bueno, todo lo que es el socorro, protección civil, están todos alertas y bomberos, etcétera, y bueno, y lo que decía, se recuerda que en realidad, cuando hubo un muerto por el tema de estos temblores provocados por las erupciones del volcán, fue en octubre de 1984, cuando hubo un muerto en Zaserana Etnea, que son estos poblados que están siempre en provincia de Catania, a los pies del Etna. El tema de las cenizas y del humo, ¿está condicionando los vuelos en la zona? Digo, porque debe ser una temporada de turismo alta, ¿no?, con las fiestas entre Navidad y Año Nuevo. Bueno, en este momento, es verdad, hubo un momento que estuvo cerrado el 24 de diciembre, el aeropuerto de Catania, pero en este momento está abierto nuevamente, también hubo un momento esta mañana, luego de este fuerte temblor, que también fue cerrado un tramo de la autopista, de la autopista que hay entre Catania y otras zonas, pero en este momento tengo entendido que está todo funcionando en forma normal, es decir, sea la intensidad de estas imágenes que seguramente habrán estado viendo, de nubes y humo y polvo, debe evidentemente haberse reducido, ya que está todo funcionando en este momento. Elizabeth, la última pregunta, los expertos, los especialistas en este tipo de accidentes geográficos como un volcán, ¿creen que esta nueva cimbronazo es producto de la lógica normal o es muy atípico para el ETNA? No, no, bueno, lo que estaba justamente escuchando, había de los, es que el terremoto que hubo es un evento que no tiene nada de excepcional, eso es lo que dicen, porque los terremotos en esta área son normales, como te decía, muchas veces imperceptibles, pero bueno, en este caso se debe, esto también, bueno, informándome, se debe a una falla que es siempre la misma, que se llama falla de Fiandaca, que está en la ladera oriental del ETNA, que es siempre la misma, que vuelve a despertarse y que bueno, es decir, los que son los expertos dicen que son todos eventos normales, por supuesto, la gente que vive ahí está muy asustada y como te decía, hubo llenas de pánico, pero bueno, los expertos, y esto lamentablemente también cuando ocurren los otros terremotos, siempre recuerdan, estamos, Italia está en una zona sísmica toda y el tema del ETNA es otra realidad del único volcán activo y el más alto de Europa. Muchísimas gracias, Elisabetta Piqué, desde Italia, bueno, cualquier novedad que suceda, estamos en contacto, muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pasamos de Italia y el ETNA a, bueno, erupciones políticas, volcanes políticos para el año que viene, 2019, está Damián Labot con nosotros. Buenas tardes. ¿Candidatura de La Habana? Sí, todavía. ¿Puede cambiar, puede resultar un terremoto político? Bueno, es lo que algunos anhelan, que tenga un impacto sísmico importante. Yo te diría que hacia fin de año aparecen las ansiedades, sobre todo en los sectores políticos, que esperaban que la polarización entre Cristina Kirchner y Macri se fuera.